Yo soy Darío Núñez Paz Mi vida libre Hoy te es por ti vida LF Music Studios Mi canción de rodarte Yo sé que me iré lejos de aquí Y nunca más yo olvidé Te puedes seguir, te puedes mojar Adiós amor, que seas feliz Adiós amor, que seas feliz Me cansé de rogarle, me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios me dijeron ya no te quiero Yo sentí que mi vida quizá ya te olvidó Y ahora te digo adiós día tras día Voy rogando y ya me cansé de estar contigo Y vete con lo que tú quieras Yo sé que encontraré un nuevo amor Tu traición yo sé que viviré muy feliz En la vida mi amor Me cansé de rogarle, me cansé de rogarle, me cansé de suplicarte Me iré lejos de aquí Me iré lejos de aquí Te puedo decir, te puedes marchar Adiós amor, que seas feliz LF Music Studios Adiós amor, que seas feliz Yo soy Hilario Nunejota Yo soy Hilario Nunejota Yo soy Hilario Nunejota Yo soy Hilario Nunejota